Bienvenidos a nuestra tercera clase práctica octava ya del seminario y en esta clase pues lo que vamos a ver es cómo tratar las enfermedades psicosomáticas durante la parte teórica tuvimos una clase en la que explicábamos este nuevo enfoque en el que veíamos que es el cerebro el que controla al cuerpo y el que le dice que a las diferentes partes o diferentes órganos que funcionen de maneras adaptadas a lo que se está viviendo a ese conflicto o esa situación de alerta o demanda que se está viviendo bien y esta vez lo que vamos a centrarnos más es en resolver el problema que genera la adaptación es decir cómo hago que el cuerpo revierta esos cambios como hago que sane bien bueno hacemos un poquito de repaso de lo que vimos en las clases anteriores y en esta parte práctica lo que estábamos mostrando son diferentes herramientas que tenemos para ir trabajando nuestros problemas tanto físicos emocionales mentales lo lo que necesitemos bien entonces tenemos diferentes opciones si no queríamos hacer ningún trabajo así muy específico enterarnos mucho de qué hay de fondo pues teníamos la receta y con eso podíamos obtener bastantes cambios luego mostramos que también podremos podíamos trabajar más específicamente tratando los síntomas de cualquier problema y para eso teníamos un procedimiento si queríamos ir un poco más deprisa y un poco más profundos pues tenemos la posibilidad de desactivar los biochoques serían las situaciones que han provocado que el cuerpo bloque emoción y tener un conflicto y la parte de hoy es ampliar un poco esta información ya que los conflictos no se generan por una única situación nosotros vivimos esa situación de esa manera determinada la vivimos de un modo que bloquea las emociones que nos genera como esa ese congelamiento en el tiempo y eso es así porque hemos tenido unas programaciones anteriores hemos o experimentado nosotros mismos anteriormente en el tiempo vivencias que nos llevan a actuar ahora de esa manera o traemos esa información heredada de nuestros antepasados y ya tenemos la tendencia a actuar de ese bien por eso algunas personas bajo las mismas situaciones que pueden llegar a ser traumáticas hay personas que sí viven un trauma y tienen efectos post trauma y hay otras personas que no eso se debe a la programación que ya tiene cada estado bien y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy como acceder a esa programación y como desactivar esa programación bien ya vimos también en la clase anterior que es programaciones pueden venir de nuestras vivencias si son de 3 a 12 años son más intensas que el que vivimos a partir de los 12 años y que las críticas serían las que vivimos tanto en gestación como los primeros tres años de vida pero que también traemos información heredada tanto de el deseo inconsciente de nuestros padres de la misión que nos daban a nosotros al tenerlos al mundo como de los antepasados con los que estaríamos más conectados con los que traemos más información incluso también nosotros somos seres naturales y por tanto seres vivos que evolucionamos a partir de otros anteriores luego esa información también está en nosotros y hay determinados patrones que pueden ser biológicos pero que si los hacemos conscientes podemos ir desmontando esa esa programación sería como irnos deshaciendo de nuestros instintos bien para tomar las decisiones libremente que no sea la biología la que manda sobre nosotros y esa capacidad la tenemos gracias al desarrollo de la consciencia bueno pues estrictamente nos vamos a centrar ahora en las enfermedades psicosomáticas y hacemos un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión teórica la idea de la que partíamos es que las enfermedades no están diciendo que nuestro cuerpo sería estropeado no es las enfermedades no aparecen al azar sino que la enfermedad es una adaptación biológica que está programada en nuestro cerebro y que nuestro cerebro activa para enfrentarnos a una situación estresante dependiendo de ese nivel de estrés la adaptación será más potente o será más suave si el estrés es bajo pues directamente no notaremos ninguna sintomatología pero si el estrés es alto entonces sí aparecen cambios claros en nuestro cuerpo que identificamos como síntomas y a los conjuntos de síntomas los catalogamos de enfermedades cuando se genera o cuando empieza empiezan esos cambios esa adaptación bien no todas las situaciones tienen la suficiente importancia emocional como para generar adaptaciones biológicas nuestro cerebro podría gestionarlo simplemente con la interacción con el entorno o modificando algún tonámetro bien comiendo más de algún alimento haciendo más ejercicio ese tipo de cosas cuando nuestro cuerpo empieza a modificarse ya dicen los síntomas lo que significa es que hemos vivido una situación especial y esa situación especial tiene unas características definidas es una situación inesperada dramática para nosotros es decir hay una carga emocional potente nos sentimos aislados aunque tengamos gente en nuestro entorno sentimos que no nos entienden y por lo tanto esa tensión emocional que está adentro no podemos expresarla no podemos soltarla y no encontramos solución al problema por lo tanto nuestra mente se queda en un bucle continuo intentando explorar diferentes opciones para solucionar bueno pues desde que vivo esta situación hasta que aparecen los síntomas generalmente pueden llegar a pasar hasta dos años si la situación es muy impactante podría empezar a experimentar los síntomas en minutos en horas en días si tengo todavía resistencias o mi cerebro intuye que puede haber alguna solución se va como dilatando ese proceso de cambio de adaptación y hasta que el cerebro no identifica que no hay otro tipo de solución no somatiza no hace que el cuerpo se adapte y funciona y funciona de otra manera luego ese margen es importante tenerlo en la cabeza esos dos años también lo que os comentaba nosotros vivimos esa situación del margen de dos años de una manera específica porque estamos programados para actuar de esa manera para reaccionar de esa manera a través de las vivencias anteriores y también lo que yo vivo en el entorno después de esa situación impactante que desencadena en la adaptación también influye porque lo que yo vivo en mi entorno puede activar de nuevo las cargas emocionales y agravar el proceso aumentar los síntomas cómo se va a expresar qué sintomatología va a aparecer una vez yo vivo esa experiencia traumática o ese biochoque pues eso dependerá de mi programación y mi programación lo que va a hacer es decir qué zona del cerebro tiene que procesar esa información y esa zona del cerebro hará que los tejidos o los órganos a su cargo hagan la modificación bien por tanto toda enfermedad tiene el mismo conflicto emocional bien pero no todas las vivencias y se van a experimentar de la misma manera ejemplo si yo vivo una situación de un accidente de coche bien si yo esa vivencia la siento como que he podido perder la vida estaré activando un conflicto de supervivencia o más bien mi cerebro ya estará programado a experimentar esa situación como un conflicto de supervivencia ¿dónde se van a expresar los síntomas entonces? se expresarán en mis órganos vitales los pulmones, el estómago ese tipo de órganos sin embargo si yo experimento esa situación como un conflicto de protección puede ser que no me haya sentido protegido por los airbags de mi coche bien pues entonces donde se expresarán los síntomas serán en los tejidos que recubren a los órganos vitales pero también puedo haber vivido esa situación, ese accidente como algo que podía haber solucionado simplemente no fui hábil no tuve la destreza para poder evitarlo y entonces lo que estoy viviendo es un conflicto de desvalorización y esos conflictos de desvalorización se expresarán en los tejidos de estructura que son huesos, tendones, ligamentos, músculos... y por último si mi cerebro procesa que ese accidente ocurrió porque no fui capaz de ver o no fui capaz de escuchar lo que me venía encima lo que tendré será un conflicto que se expresará en los órganos de los sentidos puede puede que ocurra algo en mis ojos en mis oídos mi piel entonces la misma situación dependiendo de la programación que tenga mi cerebro se va a procesar como un conflicto diferente y cada uno de esos conflictos se va a expresar en un órgano o un tejido diferente ¿vale? entonces nuestro proceso si queremos sanar será partir del síntoma desde el síntoma encontraremos el conflicto emocional y desde el conflicto emocional podremos rastrear cuando he vivido yo una situación en la que me sentía así si encuentro la situación vacío toda la carga emocional que está reprimida en esa situación y para mi cerebro deja de ser importante si deja de ser importante se acabó el conflicto y el cerebro manda la orden a mi cuerpo de revertir los cambios que hizo porque ya esa adaptación no es necesaria y es cuando se produce la sanación ¿de acuerdo? bueno pues en el cuerpo también podríamos aplicar una técnica centrándonos simplemente en los síntomas si eso de encontrar los recuerdos nos puede resultar difícil o está muy bloqueado y no nos no somos capaces de llegar a ningún recuerdo pues podemos trabajar directamente sobre los síntomas que estemos sintiendo y ya está y con eso podremos lograr cambios solo que tendremos que ser constantes porque podemos empezar por un síntoma y de repente nuestro cuerpo deja de notar esa sensación pero aparece otra y entonces me tengo que centrar en la siguiente sensación aplicar las técnicas de relajación y las sensaciones se pueden ir moviendo por el cuerpo es lo que se llama perseguir los síntomas ahí tengo que ser constante y no rendirme no decir es que esto no acaba nunca bueno es que cuando tú tienes síntomas físicos tu cerebro ha tenido que hacer un cambio en tu cuerpo ¿por qué? porque no ha podido encontrar una solución simple y eso suele ocurrir porque hay muchas emociones almacenadas bien como si hubiese una pila y cada una de esas emociones tiene un reflejo físico por tanto cuando empiezas a revertir eso cuando empiezas a liberar la carga emocional o las tensiones del cuerpo pues vas eliminando piezas de la pila y van apareciendo las siguientes tienes que continuar hasta abajo bueno pues por ejemplo podríamos aplicar esta técnica para trabajar síntomas con las alergias en el fondo la alergia sería una adaptación que hace el cuerpo para identificar un estímulo como algo peligroso y activa el sistema inmunitario y aparece esa reacción alérgica nosotros podríamos hacer la desensibilización nosotros podríamos imaginarnos en contacto con ese estímulo externo lo que nos da la alergia y el cuerpo activará esa respuesta pero más de una manera más suave si nosotros empezamos a aplicar las técnicas de relajación internamente en el cerebro se están desconectando esas neuronas que están diciendo que ese estímulo es un peligro que hay que controlar una vez se desactivan esas esos enlaces el cuerpo ya no reacciona el sistema inmunitario no ataca de esa mano y ya os digo trabajando solo con los síntomas es posible eliminar eliminar todos los efectos de una alergia porque recuerdo una alergia es una programación en el cerebro que le dice al sistema inmunitario que tiene que activarse ante un estímulo específico es un aprendizaje no es que se ha estropeado el cuerpo es una adaptación y por lo tanto si nosotros sabemos cómo reprogramar nuestro cerebro podemos reprogramar esa adaptación y eliminar la alergia bien bueno continuamos vamos a utilizar lo que se llaman los diccionarios conflicto a enfermedad los diccionarios son unas herramientas maravillosas en las que personas que normalmente están asociadas al mundo de la medicina que son tanto médicos enfermeras gente que se dedica al mundo de la salud debido a que han tenido muchos pacientes han sido capaces de encontrar enlaces entre las enfermedades y los conflictos emocionales que viven las personas que tienen esos síntomas y a partir de ahí han sido capaces de elaborar un diccionario una lista de enfermedad conflicto emocional porque como ya os he dicho los síntomas siempre siempre están provocados por el mismo conflicto emocional eso no cambia ¿por qué? porque el conflicto emocional se procesa siempre en la misma zona del cerebro y esa zona controla determinados órganos luego no puede ser de otra manera ¿vale? bien pues el diccionario de más fácil acceso es el diccionario bioemocional bien que tenéis la posibilidad de descargarlo gratuitamente en pdf o incluso tenéis aplicaciones para el móvil el diccio bio lo podéis buscar en en la tienda esta de google play no sé si está disponible para iphone pero es gratuito bien también lo podéis descargar estos diccionarios a ver voy a abrir uno por aquí podéis buscar en este diccionario cualquier enfermedad y lo que veríais sería lo siguiente lo primero que te muestra el diccionario es la definición de esa enfermedad cómo se identifica cuáles son los síntomas comunes bien después aparece una palabra que pone técnico eso lo que está indicando es esta enfermedad se corresponde con un tejido que se desarrolla de una capa embrionista cuando somos embriones bien todos nuestros tejidos y todos nuestros órganos se desarrollan desde cuatro capas bien la más antigua sería el endodermo luego está el mesodermo que se dividiría en dos el antiguo y el nuevo y el ectodermo que sería la última capa embrionaria cada una de esas capas va a dar lugar ya os digo a tejidos y a órganos que funcionan un poco diferente entonces ese en ese punto que nos dan la etapa embrionaria pues ya nos estarían dando información de cómo puede evolucionar la enfermedad y también nos dan ya cuáles son las claves la base estaría relacionada con conflictos de desvalorización miedo y culpabilidad el siguiente punto el sentido biológico es muy interesante porque nos dice exactamente qué está buscando el cerebro con esa adaptación cuando aparece esa enfermedad cuál sería la adaptación biológica el sentido biológico de la base que es incapacidad para caminar normalmente o mantenerse en pie sería dejar la dirección que llevo porque esta encierra grandes peligros y dificultades entonces una enfermedad tiene una función me intenta evitar un problema nos sigue contando tiene origen en el cerebro por lo que podemos decir que se trata de pensamientos que me dejan petrificado y me impiden avanzar el inconsciente biológico nos dice que nos paremos y represemos las cosas para poder afrontar lo necesario con las herramientas precisas y luego hay otro apartado que pone conflicto y ahí nos especifican un poquito más lo que nos comentaban antes en el apartado técnico los conflictos que provocan la base esa incapacidad de caminar normalmente serían una gran desvalorización en el movimiento siento que no puedo avanzar que soy incapaz de hacerlo y además voy a sentir miedo y sentimiento de culpabilidad por no poder avanzar a lo que se añaden incertidumbre y dudas cuando intento ese avance y muchas veces nos ponen como frases que serían las que tendría mi mente si estuviese viviendo este problema ya van por lo menos dos veces que me hacen lo mismo y no sé cómo avanzar o frases del estilo me cortaron las piernas que son esas metáforas que ampliamos a veces esto no lo puedo digerir se me cae el mundo encima me quitan en el pan de la boca todas esas metáforas en el fondo están transmitiendo cómo procesa el cerebro la información si utiliza el cerebro las piernas es porque la zona que gobierna las piernas es la que está procesando el conflicto bien y también al final nos añaden buscar en el árbol el árbol se refiere al árbol transgeneracional es decir lo que yo traigo heredado porque es muy probable que repitamos situaciones o pensamientos de nuestros antepasados o tengamos miedo de repetir grandes fallos de dirección porque podría pasar que realmente en mi vida yo no haya tenido ese tipo de conflictos pero siempre que empiezo un avance me aparecen estas sensaciones o incluso la los síntomas eso me estaría diciendo que la información que está manejando mi cerebro no corresponde a mi experiencia vital sino que la traigo heredada y para resolver el conflicto tengo que acceder a esa información heredada y liberarla y hoy vamos a ver también cómo se hace ¿bien? bueno pues si queréis podemos aquí abrir un tiempo de prácticas y buscamos en el diccionario pues diferentes dolencias algún síntoma que tengáis alguna enfermedad si queréis saber con qué conflicto emocional estaría enlazada pues este es el momento de comentar lo que queráis yo quería consultarte el tema de nervioso entra dentro de esta posibilidad de curación todo bien todo entra dentro de de la medicina psicosomática o las enfermedades psicosomáticas porque según este enfoque todo está provocado por el cerebro todo sería psicosomático no lo vamos a hablar exactamente eso no ahora vamos a dar otra cosa el tema otro día no 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 si lo vamos a buscar ahora lo que pasa que en los diccionarios lo interesante sería tener el diagnóstico médico porque porque el diccionario está normalmente elaborado por médicos o personas que se dedican a la salud y utilizan esos nombres como puede ser lo que hemos leído abasia pues es el nombre técnico de ese tipo de síntomas los tics los tics los tics podemos buscar los tics pues vamos a tics los tics se definirían como movimientos musculares involuntarios y repetitivos que aparecen con mayor frecuencia en la en la cara bien bueno pero pueden aparecer en todo el cuerpo el el apartado técnico nos dice que tiene que ver con la tercera etapa embrionaria esa tercera etapa estaría relacionado con el movimiento con lo que yo me valoro y es lo que nos dice después son conflictos de contrariedad en el movimiento yo quiero hacer algo y no debo no me dejan o no quiero hacer algo y me imponen hacerlo esa es la contrariedad que sentido biológico tiene un tic pues lo que te está diciendo es que el músculo está recibiendo una doble orden está diciéndole muévete y no te muevas un ejemplo sería un padre no deja a su hijo ver la tele durante las comidas le coloca de espaldas a la pantalla el niño quiere mirarla pero se priva de ella por miedo que podría pasar pues que aparezca un tic de movimiento de la cabeza es el niño quiere mirar pero se da la orden de no mirar con lo que al final aparece ese tic un poquito más detallados los conflictos el conflicto es vuelve a repetir conflicto de contrariedad en el movimiento hacer sin cesar lo que no pudimos hacer porque queremos hacerlo y también recibimos la orden de no hacerlo los tics en la mandíbula por ejemplo tienen que ver con no poder expresarte o contener la rabia porque también cerrar la mandíbula es el no atacar al otro los tics en la cara tienen que ver con un conflicto de querer repeler una agresión un ataque hacia nuestro rostro o la imagen que tenemos de nosotros no tiene por qué ser físico también vale simbólico y la distonía tendría que ver con conflictos de amor prohibido ligados a emociones fuertes que no puedes llevar a cabo Isabel, ¿algo de esto te encaja? no, no mucho no mucho no mucho en tu caso el tic ¿qué tipo de movimiento haría? pues cambio hay tics desde cuando yo estaba embarazada uno de mis yo tengo ocho, ocho hijos entonces cuando estaba embarazada me dio por darme con la mano en la tripa y entonces me acuerdo que uno de mis hijos por eso me acuerdo me dijo mamá ¿por qué pegas al bebé? me daba con el tic en la tripa bueno, no sé si fue el sexto, el quinto, el cuarto, no sé debía ser de los últimos porque ya los mayores podían hablar luego tics vale, vale, a ver, a ver, a ver, vamos uno por uno esto sería bien, tenemos que ver qué significa el movimiento si ese movimiento es darme golpes en la tripa bien, lo que podríamos identificar es y además nos da casi la pista lo que te decían tus hijos por qué pegas al bebé es ese bebé se estaba moviendo demasiado ese bebé me molestaba demasiado que puede ser incluso inconscientemente es me he vuelto a quedar embarazada y esto ya es una carga grande entonces no quiero que el bebé sea molesto conscientemente no he tenido claro, es que conscientemente ya sabemos que las enfermedades el consciente pinta poco porque si fuese algo consciente lo resolveríamos simplemente pensando dándonos cuenta de qué está pasando y ya está pero no, las enfermedades son conflictos internos, subconscientes y es el subconsciente el que empieza nosotros además tenemos nuestros mecanismos de defensa y normalmente nuestro cerebro intenta justificar las cosas entonces suele ocurrir que inconscientemente deseamos algo y conscientemente decimos que no para nada yo estoy muy contento pero mi cuerpo es el que me está mostrando que eso no encaja ¿vale? ¿qué otros tips tienes? bueno, he tenido varios a lo largo de mi vida pero ahora tengo uno muy enfocado en el cuello muevo el cuello lo muevo y muevo la cabeza la cabeza todo el rato y también hay veces que cuando estoy muy nerviosa la vista se me va sin querer a un lado y a otro porque cuando veo a lo mejor un vídeo o algo mira, la vista se me ha ido otra vez vale a ver, movimientos de cabeza el movimiento este por un lado puede estar relacionado con el no es decir yo quiero decir no no me atrevo a decirlo y ya es mi cabeza la que lo hace y está diciendo que no a lo que sea que esté ocurrido o lo que sea que esté pensando ¿vale? también tiene que ver con el cuello me permite mirar todo lo que ocurre a mi alrededor y simbólicamente me da posibilidades de encontrar diferentes opciones luego si yo estoy siendo demasiado rígido mi cerebro identifica que solo hay una opción válida en la vida o muy pocas opciones buenas y todas las demás son malas mi cuello se puede quedar rígido y entonces ese movimiento rápido hacia los lados es pues como intentar contemplar algo o también intentar controlar lo que ocurre fuera estar alerta ahí tendríamos que ver cuál es el problema ¿vale? qué es lo que encaja vemos que el diccionario nos da mucha información pero luego lo tenemos que cuadrar con la persona el diccionario no te va a decir Pepito Pérez cuando le pasa esto es porque ha vivido no, eso lo que te dice es es un conflicto de este estilo ¿vale? pues entonces ahora hay que identificar en mi vida ya puede ser más materialmente o más simbólicamente cómo encaja ese concepto bueno ¿alguien más quiere descodificar alguna dolencia? pues yo sí que quisiera hacer una pregunta adelante me parece que es un poco también lo que has comentado antes yo suelo tener siempre la mandíbula muy apretada así por tanto por la noche además cuando me levanto tengo mucho dolor y a lo mejor durante el día digo anda lo tengo apretado sí entonces sí que has comentado antes un poco lo de a lo mejor contención de la rabia no sé si puede no lo sé mira lo que se me ha ocurrido así más rápido es el bruxismo bien que tiene que ver con eso pero vamos además es como machacar los dientes ¿no? pero ya podemos identificar un poco por dónde puede venir y lo que nos cuenta es cuando bloqueas la mandíbula tiene mucho que ver con un conflicto de ira y agresividad reprimida con impotencia bien es lo que también comentábamos un poquito antes por mi boca es por donde salen las palabras si yo me tengo que tragar las palabras las tengo que contener primero con la mandíbula para no expresar pero también la boca biológicamente serviría para morder si yo no quiero morder al otro también comprimo la mandíbula para evitarlo bien ¿cuál de las dos opciones te cuadraría más? ahora que me cuadra un poco las dos que has dicho sí vale mira aquí tenemos la mandíbula más directamente y como te comentaba el conflicto es el mismo es desvalorización por no poder morder o no atrapar lo que yo quiero vale tipos de conflicto pues sería conflicto de desvalorización en relación de no haber podido morder o atrapar el pedazo también pueden darse descalcificaciones cáncer sticks bien tienes bastantes cosas el asunto si tiene que ver con el músculo bien en el fondo hay una desvalorización te cuadra con alguna situación que tengas cuando dices por ejemplo lo de morder es cuando quieres perseguir algo y entonces no quieres soltar algo puede ser también por ejemplo yo estoy buscando un puesto de trabajo especial o en mi trabajo alcanzar una posición eso sería el pedazo y yo querría morderlo y atraparlo si si lo tengo en duda o siento que puedo perderlo hay ahí una desvalorización entonces tiendo a atrapar más vale como un miedo a perder algo sí sí puede vale ok gracias muy bien vale gracias gracias alguien más quiere descodificar algún problema síntoma dolencia buenos días a todos hola mira yo te quería hacer una consulta yo es que no sé si viene muy a cuenta ahora tú ya me cuentas yo a mi señora hace 5 años la diagnosticaron con trastorno bipolar entonces no sé muy bien si tiene algo que ver con esto que estáis porque es que estoy fuera y se me va la cobertura me viene y no sé muy bien si tiene algo que ver con esto que estabais ahora comentando pues mira de hecho está en el diccionario el trastorno bipolar pero con el otro nombre la psicosis maníaco depresiva ajá nombre bastante chungo sí que era el antiguo creo no decir que antes se llamaba así no eso es y aquí tenemos bueno la definición sería que es un trastorno del estado de ánimo que alterna episodios de euforia y depresión bien en la parte técnica nos dicen que es está relacionado con la cuarta etapa embrionaria por lo que significaría que son conflictos de relación con los demás con uno mismo y lo que nos cuenta es que en el fondo son dos conflictos que funcionan juntos cuando se habla de una constelación es que hay conflictos que están como unidos y se activan y se desactivan juntos o unidos entonces con qué estaría relacionado pues la fase depresiva estaría relacionada con un conflicto activo de territorio he perdido espacio o no me puedo reproducir luego la fase activa tendría que ver o por un lado la fase depresiva tendría que ver con un lado con algún problema con la sexualidad esa incapacidad de reproducirme o que me han comido el espacio o el espacio que yo quiero no está accesible y la fase maníaca estaría relacionada con con también un conflicto de territorio pero esta vez vivido desde el otro ámbito el ámbito femenino en el ámbito masculino por ejemplo el territorio tiendes a defenderlo tú y en el ámbito femenino el territorio pues es algo que tú gestionas se vive de manera diferente vale pues en este caso lo que habría que encontrar serían esas dos situaciones de origen y una vez encuentras esas dos situaciones de origen al desactivarlas la bipolaridad desaparece ¿Algo que me quieras contar? No, darte las gracias vale también importante si vemos en el sentido biológico nos dice que siempre hay una historia transgeneracional es decir, ya viene esa programación de antes y por lo tanto ahora pues tu vida como que tus comportamientos no están adaptados a lo que tú vives realmente y esto por ejemplo que me ha parecido escucharte al principio del tema de la biodescodificación o algo así creo que comentabas o sea, este tipo de enfermedades se podrían tratar con ese con esa sí, es lo que estamos viendo hoy a ver, para tratar la enfermedad repito por un lado tenemos que identificar el síntoma una vez identificamos el síntoma lo que buscamos son los conflictos emocionales que han provocado esa adaptación que es el síntoma cuando tengo el conflicto emocional el siguiente paso es encontrar cuándo he vivido yo eso cuándo he vivido una situación inesperada, dramática en la que no me sentí entendido y para la que no había solución con ese conflicto emocional y una vez encuentro esa situación lo que hago es desactivar todas las emociones que estaban contenidas en la situación y el sistema es el que vimos en la clase pasada del duelo el procedimiento completo una vez realizo eso los síntomas empiezan a revertir pero si yo quiero eliminar del todo la posibilidad de volver a pasar por ese tipo de enfermedad o por ese tipo de síntoma lo que hago es intentar encontrar los programantes que otras situaciones anteriores en mi vida han contribuido a que yo reaccionase así en ese último momento y esas situaciones pueden ser de mi vida o incluso heredadas y también vamos a ver cómo se accede a esas informaciones vale, pues muchísimas gracias nada bueno, pues vais viendo un poco cómo funciona esto de la descodificación vale pues avanzamos un poquito más esto casi lo he respondido ahora con con la última pregunta cuando queremos a ver que desactivo esta imagen hay cuando identificamos las situaciones o más bien cuando identificamos el conflicto que está asociado al síntoma lo siguiente es encontrar los biochoques situaciones dramáticas que bloquearon la emoción y hacen que el cerebro obligue a generar las adaptaciones entonces ya sabemos que tenemos que encontrar situaciones que sean inesperadas, dramáticas, aislantes y bloqueantes en un periodo de hasta dos años antes de que apareciesen los síntomas es decir si ahora mismo a mí me está doliendo la rodilla y me empezó esta noche bien, yo tendría un periodo de hasta dos años para buscar esa situación inesperada, dramática, aislante y bloqueante que tiene que ver con la rodilla y la rodilla tiene que ver con los conflictos de sumisión en los que yo he sentido que me tenía que someter a algo bien si llevo diez años con síntomas pues entonces me tengo que ir diez años atrás cuando me lo diagnosticaron o cuando me aparecieron los síntomas y entonces tendría que buscar esa situación inesperada, dramática, aislante y bloqueante en los dos años anteriores es decir, de hace doce a hace diez años ¿bien? una vez encuentro esa situación esa situación es la que se llama desencadenante porque a partir de ella es cuando aparecen los síntomas si trabajamos esa situación desencadenante volvemos al estado anterior a esa última vivencia con lo que los síntomas empiezan a revertir ¿vale? eso sí cuando el cuerpo sana aparecen otros síntomas entonces podría darse el caso de que me encuentre mal con respecto a como me encontraba antes porque estoy sanando ¿bien? bueno, pues si no quiero volver a pasar por esa enfermedad no tener enfermedades recurrentes lo que tengo que hacer es eliminar toda la programación porque si no la próxima vez que viva una situación más o menos similar voy a reaccionar otra vez de la misma manera y puedo entrar otra vez en ese trauma que me lleva a la adaptación biológica a la enfermedad entonces, además de encontrar el biochuque desencadenante necesito encontrar cuáles han sido los programantes y esos programantes los tengo que buscar en mi vida el parto es algo también bastante importante de explorar mi gestación qué querían mis padres para mí cuál era su proyecto subconsciente para mí y también cuáles son las vivencias de mis antepasados que yo puedo haber heredado es decir, otros biochoques pero que han vivido antepasados vale tenemos que tener también en cuenta que nosotros somos seres empáticos y no hace falta que vivamos una experiencia en primera persona para que nos impacte la emoción es lo que se llamarían incorporaciones somatizamos la tensión de otra persona después del 11 de septiembre de Estados Unidos aquello de las torres gemelas hubo un porcentaje importante de la población que tenía estrés postraumático por ver las imágenes en la televisión ellos estaban en su casa en total seguridad pero al verlo bien emocionalmente se sintieron inseguros y lo vivieron como si estuviesen presentes o sea, que esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta porque hay veces que intentamos buscar esas situaciones y decimos, no, yo no viví nada similar vale, pero tu pareja, amigos, familiares alguno en ese momento vivió algo así y entonces esa situación puede ser la que desemboque en el conflicto personal otra parte importante que también tenemos que identificar son las creencias para poder sanar si nosotros nos creemos que la enfermedad que tenemos no se puede curar nuestra mente hará todo lo posible para que no se pueda curar e incluso si empezamos a aplicar las técnicas funciona muy bien y tenemos una mejora grande de repente esa mejora para y revierte y volvemos al mismo estado o incluso peor que la anterior porque nuestras creencias nos están diciendo que es imposible curar bien, o sea que eso ya también sabemos cómo se trabaja esas creencias las podemos desactivar emocionalmente y una vez se desactivan, dejan de funcionar y entonces ya podemos permitirnos avanzar bueno, en esas creencias puede haber muchas cosas asociadas incluso que cuando estoy enfermo me hacen caso entonces si sano, lo pierdo ¿qué hará mi mente? mi cerebro pues también intentará evitar en todo lo posible sanar porque si no pierdo algo importante es que me hagan caso estas cosas son muy importantes de tenerlas en cuenta porque pueden ser las que bloqueen una sanación y parecería que entonces es que el sistema no funciona no, no, el sistema funciona porque está trabajando con algo fisiológico que es tu respuesta de relajación y tu programación cerebral y eso funciona como funciona otra cosa es que haya otras programaciones por encima que impidan ese cambio otra cosa también a tener en cuenta es si yo vivo en un ambiente muy estresante que me está reafirmando o recargando continuamente las emociones en conflicto pues va a ser difícil o más difícil sanar puede que en ese momento necesite como una separación para alcanzar más rápidamente ese estado de equilibrio o de mayor calma que me permita hacer los cambios internos con más facilidad ¿vale? y por último tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro funciona muy simbólicamente y que a veces las situaciones objetivas no encajan con el conflicto porque lo mismo no tenemos que buscar la situación objetiva sino que simboliza esa situación volviendo al ejemplo del 11 de septiembre la caída de las torres podría simbolizar pues la caída de la protección que me da mi país yo me estaba sintiendo en un sitio seguro y de repente aquello que simboliza mi país lo más grande esas torres gigantescas se hunden entonces se está hundiendo mi país y ahí entro yo en ese conflicto de no hay nada que me proteja ¿bien? ahí el conflicto es simbólico no es real no me ha caído nada en fin bien, pues esta parte de las metáforas es importante en algunas dolencias y también podemos obtener información de ellas nuestro subconsciente se comunica con el consciente muchísimo a través de las metáforas los sueños que tenemos en el fondo son metáforas de lo que vivimos no podemos leerlos directamente porque los sueños pues volamos y pasan muchas cosas pero volar simbólicamente también quiere decir algo en mi vida si yo quiero volar en mi vida significaría o me quiero ir rápidamente de un sitio o quiero llegar rápidamente a otro sitio luego si estoy en mis sueños continuamente pensando en volar bien, o teniendo experiencias de vuelo pues por un lado tendríamos esas opciones por otro lado también volar lo tenemos asociado a la libertad tener esa capacidad de irme a cualquier sitio así que por ahí también podemos encontrar información que nos ayude a conectar con los recuerdos e incluso las enfermedades pueden ser una metáfora del problema hay una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante que el efecto es que las vértebras de la columna se van soldando unas a otras se unen el conflicto que desemboca en esa enfermedad es no me siento con soporte no hay nada que me dé soporte en la vida y por tanto como la columna fijaros en el nombre columna vertebral es lo que me da soporte es mi columna para soportarme en la vida si yo noto que eso es débil que hace mi cuerpo la refuerza y además la une completamente de tal manera que sí que sea una columna estable y rígida luego el cerebro haría ese esa transformación biológica y me estaría informando de lo que está haciendo a través de la metáfora y por tanto también sería posible pues trabajar con las enfermedades puedes encontrar que que funciones tienen subconscientemente empleando las bien en las dolencias la o la dolencia más clara que incorpora las simbologías son las alergias las intolerancias o alergias a la leche tienen que ver con las intolerancias o alergias al alimento materno y el alimento materno en el fondo son las emociones con las que me alimenta mi madre bien si no puedo tragar a mi madre difícilmente puedo tragar la leche el pan y por tanto todos los desarreglos de gluten tienen que ver con la familia con los conflictos familiares cuando en mi familia hay conflictos entonces no puedo digerir ese conflicto que en mi cuerpo se mostraría a través del gluten que es el simbolismo ese conflicto el alcohol sería el azúcar transformado pues entonces si tengo alergia al alcohol pues habría ahí algún problema con la dulzura en mi hogar el polen tiene que ver con la reproducción por tanto las alergias al polen tienen que ver con esa reproducción con la sexualidad y precisamente cuando florecen las plantas suele ser en primavera en la primavera la sangre altera y es cuando empiezan las relaciones cuando conocemos gente y cuando se producen las rupturas luego las alergias al polen suelen estar muy relacionadas con esos conflictos con esos conflictos de rupturas amniosas el agua que también hay alérgicos al agua tiene que ver con la madre con la maternidad también podría tener que ver con el líquido amniótico cuando hemos tenido conflictos importantes en la estación el sol tiene que ver con el padre con la paternidad con dar a luz luego la alergia al sol podría ser rabia con mi padre y la alergia al polvo y a los ácaros sobre todo la del polvo pues en castellano polvo es otro de los significados de sexo bien luego también tiene que ver con el sexo curiosamente pues nuestras primeras experiencias sexuales pueden ser a escondidas en sitios no muy limpios bien ya sabemos los armarios debajo de las camas debajo de mantas edredones y debajo de esas cosas pues suele haber mucho polvo e incluso ácaros luego esas alergias pueden estar relacionadas con esas situaciones en las que la cosa no fue muy bien o no lo descubrieron y entonces se queda impactado emocionalmente el cuerpo y el sistema inmunitario toma pues ese estímulo como algo peligroso los perros y los gatos simbolizan el hogar familiar cuando ha habido problemas en el hogar familiar o ha habido muertes en el hogar familiar entonces el pelo del perro y el gato es un estímulo que al cerebro le recuerda ese conflicto ese duelo y el sistema inmunitario actúa para evitar sufrir para parar ese enlace bien y también pues podemos ver otras posibles metáforas en enfermedades como la diabetes que se relaciona con la con el azúcar y ahí tenemos la posibilidad de sentir que no tenemos una vida lo suficientemente dulce o que hay un exceso de dulzura en nuestra vida la espalda como hemos dicho es el soporte para nuestro ser y por lo tanto cuando pues perdemos valor nos autodevaluamos pues puede verse afectada las rodillas tienen que ver con los conflictos de sumisión cuando nos ganan en el fondo nos están rindiendo los riñones son los órganos que purifican el agua del cuerpo y el agua tiene que ver con la liquidez y la liquidez también tiene el simbolismo del dinero luego cuando yo no tengo liquidez no tengo dinero también se me pueden afectar los riñones en la piel se expresan los conflictos de contacto y de separación cuando queremos que alguien no nos toque se puede generar una costra en la piel bien o cuando queremos ser secos o somos secos en el contacto con otras personas también se nos puede secar la piel esos simbolismos que utilizamos en el lenguaje también tienen su contrapartida biológica músculos, ligamentos, tendones y huesos ya lo hemos visto que tienen que ver con el valor personal la capacidad personal los puños y los brazos nos sirven para atrapar o sea que también si no podemos abrazar no podemos sujetar simbólicamente dejamos que una situación o una oportunidad se vaya podemos tener problemas en los brazos el acné es una de las enfermedades curiosas pero que sirve para ejemplificar algo muy interesante comentábamos en la clase teórica que los conflictos emocionales se expresan en dos fases en la fase de conflicto aparecen una serie de síntomas y cuando se encuentra la solución se sale del conflicto la fase de sanación muestra otros síntomas diferentes el acné aparece en fase de sanación de un conflicto de fealdad y eso es un problema porque claro cuando aparece el grano yo vuelvo a sentirme feo luego paso de mi fase de sanación de nuevo a la fase de conflicto cuando desaparece el grano salgo de ese conflicto de fealdad y al repararse vuelve a aparecer el grano con lo que estamos en un bucle continuo que es lo que vivimos en la adolescencia hasta que ya llega un punto en el que ya te dan igual los granos y cuando ya te dan igual te rindes y ya se rompe el conflicto es cuando desaparecen todos y no vuelven a aparecer pues estos este efecto se puede dar en muchas enfermedades porque en fase de sanación puede que nos vengan preocupaciones que nos vuelvan a meter en fase de conflicto y estamos en una enfermedad crónica siempre dando vueltas o sea que también es interesante saber si estamos sanando para que desarrollar un poco de confianza en el cuerpo en ese proceso de sanación que está realizando y no volver a entrar en la fase de conflicto bueno las arrugas también tienen que ver con conflictos están relacionados con pensamientos depresivos con resentimiento con la vida y si nos acordamos para quitar las arrugas lo que se utiliza es un producto que se llama botox por lo menos utilizado antes que es un neurotóxico es un paralizador muscular y se van las arrugas es decir la arruga se produce porque el músculo que está debajo está contraído cuando ese músculo se relaja desaparece la arruga y si el músculo está contraído es que está conteniendo una emoción así que el mejor proceso de rejuvenecimiento es ir vaciando todas esas cargas emocionales es irnos relajando y al final nuestra piel se extiende y desaparecen las arrugas también pues la tripa muestra otras metáforas cuando tenemos la tripa con grasa tenemos esos mitelines pues también tiene una metáfora de protección por ejemplo en inglés la tripa en el abdomen se llama man in the bank dinero en el banco que hace referencia a guardar ese dinero a tener unas reservas luego es me estoy protegiendo por lo que pueda ocurrir o también puede tener que ver con rabia oculta o guardarme ahí los resentimientos que tengo hacia los demás también el pecho de las mujeres los problemas que haya pues tienen relación con la negativa cuidar de una misma de posponerme siempre en favor de los demás y la pérdida de pelo en los hombres sobre todo pues tiene que ver con el miedo y la tensión tener que controlarlo todo mentalmente y por tanto es que no no confías en el proceso de la vida oye que si tú estás equilibrado la vida va fluyendo no tienes que controlarlo todo porque esa es la forma de de tener más bloqueos y que todo se esté ¿veis? hay un montón de posibles metáforas que hay que tener en cuenta para realizar esos enlaces entre los conflictos o la sintomatología física y los conflictos emocionales a llegar a los recuerdos muy bien bueno pues ahora vamos ya a lo importante cómo desprogramamos todos esos biochoques bien pues vamos a hacer el ejercicio vamos a encontrar cuál es el biochoque desencadenante y vamos a intentar encontrar los programantes incluidos aquellos heredados bien lo primero que vamos a hacer es elegir un síntoma o una enfermedad que tengamos y al principio utilizaremos estas preguntas que ya empleamos en otro día pero un poquito modificadas vale bien una vez tenemos la enfermedad lo siguiente es identificar qué síntomas físicos tiene esa enfermedad tanto de la propia enfermedad es decir, me duele la muñeca bien, como emocionales qué me hace sentir ese dolor en la muñeca cuando viene la emoción cuál es el drama que se forma en mi mente y ahora vamos a ir ampliando y nos vamos a preguntar si hay alguna persona que dispara esos sentimientos que acabamos de apuntar o si hay algún acontecimiento externo que desencadena esos sentimientos y teniendo en cuenta cuando aparecieron mis síntomas y ese periodo de dos años antes de que aparecieran los síntomas ¿recuerdas alguna situación inesperada, dramática, aislante y bloqueante que enlace con eso que has descrito? si logras recordarlo pues entonces estarás enlazando con ese biochoque desencadenante y a partir de ahí podrías ir hacia atrás ¿te recuerda alguna situación similar en la niñez? o si no has encontrado el desencadenante ese tipo de emociones, esas personas, esas situaciones te recuerdan a vivencias de tu infancia, de adolescencia? esta sería pues como la manera ideal decir, ah pues apunto las emociones y tal y ya recuerdo perfectamente todo bueno, muchas veces nos es complicado recordar porque ya sabemos que uno de los mecanismos de defensa es la represión y la represión lo que hace es dificultarte acceder a los recuerdos entonces, un cuestionario, hay personas a las que le ayuda o incluso hay situaciones a las que te ayuda y hay otras situaciones en las que no vale ¿hay más herramientas que podemos emplear para facilitar acceder a esos recuerdos? bueno, sí existen lo que se llaman los ciclos biológicos celulares memorizados que fueron desarrollados por Mark Frichet y lo que nos dicen es que tu cerebro funciona de un modo matemático y tiende a generar bucles y repite lo que me pasó antes en el siguiente bucle eso se ve fácilmente con, por ejemplo, los aniversarios si he perdido a una persona importante en mi vida pues cuando se va acercando el aniversario de la pérdida pues es como que mi cuerpo se altera y empezamos a sentirnos un poquito peor y se va repitiendo esa situación o incluso puede pasar que cada cierto tiempo se me dé una situación similar esa es bastante común que es la que se llamaría ciclo armónico porque cada cierto tiempo, el mismo tiempo, se va repitiendo una situación pero hay otro ciclo que es muy interesante que es el ciclo que Mark Frichet llamó de autonomía que significa que cuando yo me independizo o siento que me independizo de los que me han cuidado de pequeño se cierra el primer ciclo de mi vida y empieza el segundo y se repetirá tantas veces en mi vida como posibilidades haya estos ciclos son muy claros en las culturas en las que hay una ceremonia de paso a la vida adulta porque ahí sí o sí cierras el primer ciclo desde que naces hasta que ocurre esa ceremonia y entonces en esas culturas te van diciendo claramente que los ciclos de vida son de 13 años, de 15 años, de los años que sean porque en esa cultura ese es el momento en el que se hace la ceremonia de paso a la vida adulta en nuestra cultura no tenemos esa ceremonia y el paso a la vida adulta se hace cuando sientes que te has independizado e incluso puede ocurrir que no lo sientas nunca pues habrá personas que su vida adulta empiece con 20 años, con 30, 25 o como en el ejemplo que os pongo en la diapositiva, con 14 esta persona puede que con 14 años haya tenido que empezar a trabajar o se haya ido de casa y entonces se siente independiente siente que él es el que maneja su vida ahora y se cerraría ese ciclo entonces, si a los 5 años cuando tenía 5 años tuvo un evento impactante en su siguiente ciclo de vida cuando se cumplan 5 años aparecerá un evento similar luego si esta persona su ciclo se cerró con 14 14 más 5 son 19 y en los 19 años vivirá algo parecido bien en el siguiente ciclo el segundo se cerraría con 14 por 2, 28 en el siguiente ciclo pues de nuevo 28 más 5, 33 y a los 33 años tendría una vivencia similar si os fijáis el siguiente ciclo pone que acaba con 43 eso significa que realmente no son 14 años exactos sino que son 14 años y 4 meses entonces en el tercer ciclo añades un año más pero creo que entendéis la idea ¿no? cuando sentimos que nos independizamos para nuestro cerebro se cierra un ciclo y empieza a repetir todo lo que hemos vivido en el primero en el segundo cuando cierra el segundo el tercero y así por los años que vivamos ¿vale? porque es interesante esto porque si identificamos cuál es nuestro ciclo de independencia pues entonces sabiendo que con 48 años yo he tenido este problema pues con 33 también lo habré tenido con un 19 lo habré tenido y con 5 lo habré tenido entonces encuentro los programantes mucho más fácilmente si Isabel perfecto cuando si por ejemplo no te has independizado nunca en el fondo porque tus padres te han ayudado te han protegido te han cuidado te han dado esto te han dado otro todo y no sé nunca te parece a lo mejor es que nunca te sientes independiente sino te sientes dependiente podría ser podría ser que no tuviésemos independencia pero también en nuestra cultura también hay como unas ceremonias en las que se supone que hay una independencia o por lo menos un cambio una boda bien implica independencia de mis padres aunque luego me vuelva dependiente de mi marido de mi mujer o siga dependiendo de mis padres pero hay como una separación vale o tener el primer hijo también es como que hace hace que me sienta que ya soy algo más o separarte también también podría ser una separación eso puede ser un símbolo de independencia exacto ya os digo que en nuestra sociedad este estos ciclos son más problemáticos de identificar porque tenemos que ver personalmente cuando encaja esa independencia en nosotros hay personas que lo tienen muy claro yo me fui de mi casa con 18 años y ahí sentí que ya era adulto y hay otras pues que no bueno bueno pues ya os digo este sería un sistema para encontrar esos programantes el otro como os he comentado antes es más simple que es ir dividiendo si yo tengo 63 años y ahora he tenido un accidente pues si divido entre 2 pues serán 32 años y pico vale pues por ahí tiene que haber también una situación similar sobre todo emocionalmente con la que yo he vivido ahora con el accidente y si vuelvo a dividir entre 2 esos 32 son 16 y pico también hay otra situación similar y si divido que son 8 años hay otra y con 4 años bien y ya tendríamos otro sistema para ir encontrando esos programantes de nuestra vida como veis en la infancia se van a se van a juntar porque si vamos dividiendo entre 2 pues a los 8 a los 4 a los 2 al año a los meses bien siempre vamos a tener ahí en la infancia concentradas las situaciones que luego se van a ir repitiendo en la vida bien bueno y la siguiente herramienta es la línea del tiempo y esta es casi la más sorprendente porque aquí podemos eh obtener la información que contiene nuestro subconsciente de una manera aparentemente mágica bien en que se basa esta técnica esta técnica se basa en dibujar una línea en un papel y poner esas marquitas presente nacimiento y concepción luego cogeríamos el boli y lo pondríamos en el punto del presente en la marquita del presente nos centraríamos en el cuerpo e intentaríamos sentir esas emociones esos síntomas que hemos asociado a nuestra enfermedad y una vez tengamos claras las sensaciones en el cuerpo empezaríamos sin abrir los ojos a mover el boli hacia el otro lado de la hoja muy despacito de tal manera que si noto algún cambio cambio en esas sensaciones y cambio es que suban que bajen que aparezcan nuevas o desaparezca alguna hago una marca y sin abrir los ojos sigo moviéndome hacia el otro lado de la hoja y continúo haciendo marquitas hasta llegar al otro lado o hasta el momento en el que desaparezcan todas las sensaciones que desaparezcan todas las sensaciones probad a hacerlo y comentamos ahora un poquito bueno habéis llegado hasta el otro lado de la hoja Maribel que eres la única a la que veo que parece que coméntame algo activa el micro porfa no, no sé no he llegado hasta el otro lado de la hoja ahí me quedo en el nacimiento ahí pero vamos y algo así porque me sigue doliendo los huesos que es lo que yo he puesto me sigue doliendo hasta ahí lo único que cuando estaba con los ojos cerrados me iba relajando y tenía la sensación de que iba como medio durmiendo no, relajando pero no persiste porque lo tengo o sea yo me dolen las articulaciones bastante por la mañana luego ya me va bajando y eso es lo que hay pero por eso entonces bueno eso es lo que hasta ahí he llegado vale cuando has llegado cuando has llegado al nacimiento las sensaciones emocionales han bajado del todo no, del todo no pero no sé por seguir porque me he vuelto dos o tres veces para el presente lo único que se me va el bolígrafo como con los ojos cerrados y me empiezo a hacer líneas arriba vamos no no mantengo la línea recta así estable no sé si eso es lo que significa pero no es normal y tiene un significado bien porque te está indicando con qué rama del árbol familiar estaría más enlazada es decir por dónde vendría la información me imagino por dónde bueno has hecho unas cuantas marquitas ¿no? sí 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 he hecho bueno he hecho una la mitad nada más empezar el presente luego seguido y ya casi en la mitad y ya el nacimiento o sea que no yo tenía sensaciones pero yo estuvo con el dolorcillo a mí esto no se me quita el dolor sí sí bajada a ver estamos explorando por ahora bien y los dolores físicos pues si están activos es bastante difícil que al hacer el proceso se vayan pero las sensaciones emocionales sí cambian y esa es la que sobre todo la que nos interesa porque la la sensación emocional es la que soporta el síntoma y si cambian las sensaciones emocionales los síntomas revierten desaparecen vale entonces cada una de las marquitas que has hecho en la hoja indicarían situaciones de tu vida en las que se ha reprogramado o se ha reforzado ese conflicto si te vas a la más antigua es decir la del nacimiento pues esa contendría más carga emocional que las que vienen después generalmente si desactivas esa la del nacimiento pues la carga emocional disminuye tremendamente y el cuerpo empieza a sanar más rápidamente bien la pregunta es cómo vas a recordar tu nacimiento no sé yo creo que bien no sé no estaba allí bueno si estaba pero no está claro estábamos pero se supone que no podemos tener un recuerdo consciente de esa manera bien bueno si pones el boli en esa marquita del del nacimiento qué sensaciones vienen al cuerpo no sé no sé yo como fui la primera creo que fui bastante deseada entonces creo que positivo mi madre lo pasó bien en el parto no metas no metas mente de expectativas no es pones el boli y me dices qué notas en el cuerpo qué cambia en tu cuerpo al poner el boli en esa marquita bueno yo creo que relajación no es más relajado no veo ningún conflicto vamos ahí no siento nada bueno vale pues si ahí no sientes nada tendrías que ir a la marquita más hacia el presente a la siguiente pues no sé tampoco es que tampoco siento más o menos lo mismo ya te he dicho más tranquilidad desde que he hecho la raya pero sigo con los doloscillos ahí así que me recuerda que tengo ahí algo digo yo bueno vale por lo general bien cuando se hace una o se emplea una herramienta de este estilo al hacer la línea vas creando marquitas cada una de esas marquitas indica un momento de tu vida impactante cuando pones el boli y te relajas y dejas que venga que vengan las sensaciones no pones tú la expectativa de qué tiene que ocurrir ahí bien poco a poco el cuerpo te va devolviendo sensaciones emociones y tu mente se va desatascando y aparecen las imágenes e incluso llega a aparecer el recuerdo claro de esa situación bien por tanto esta es una herramienta que te ayuda a ir a los recuerdos más fácilmente si cuando llegas al otro lado de la hoja todavía sigues teniendo sensaciones lo que indica es que esa información no viene de tu vida sino que vendría heredada y lo que haríamos sería explorar el árbol transgeneracional el árbol que tenemos ahí debajo pondríamos el boli en cada uno de los personajes e iríamos marcando aquellos en los que la sensación se mantiene activa porque quiere decir que de ese yo he heredado la información y e iríamos avanzando en la escala de padres abuelos bisabuelos tatarabuelos hasta que llega un momento en que desaparece la sensación cuando desaparezca la sensación quiere decir que ese ya no está implicado y nos quedamos con el anterior vale de esa manera si luego nosotros ponemos el boli en ese personaje nos relajamos si dejamos que vengan las sensaciones pues pasará exactamente igual nos vendrán emociones connotaremos cosas en el cuerpo e incluso podrán llegarnos imágenes lo importante aquí es no obsesionarnos si lo que nos viene son recuerdos reales o no nuestra mente puede que nos esté haciendo una reconstrucción simbólica no hay ningún problema lo importante es que gracias a esa reconstrucción nosotros accedemos a la información que mantiene el patrón que mantiene el conflicto si yo vacío la información emocional que mantiene el conflicto mi cuerpo sana y ese patrón desaparece y ya nunca más voy a volver a experimentar esa enfermedad vale así que este es un sistema muy bueno lo único que hay que practicar un poquito hay veces pues que hay que relajarse un poquito antes de hacer el proceso y eso nos facilita que entremos más en contacto con nuestro cuerpo que nos demos mejor cuenta de cuando cambian las cosas y podemos hacer las marquitas con más con más detalle vale Emilio algo que comentar bueno un par de cosas algún significado tiene el que porque bueno al hacerlo con los ojos cerrados puede poder desviar hacia abajo o hacia arriba tiene alguna significación o no tiene ninguna si esa línea de presente hasta la concepción luego la dividieses para poner a los padres tú dónde pondrías a papá y dónde pondrías a mamá no me refiero al sí 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 dónde pondrías a papá y dónde pondrías a mamá si tuvieses que hacer la línea hacia arriba y hacia abajo uno es papá otro es mamá dónde pones a papá arriba o abajo de hecho yo 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 pondría a mi padre arriba arriba vale hacia dónde te ha ido la línea cuando estabas haciendo tu vida hacia abajo hacia abajo pues eso probablemente diga que el enlace de esa programación emocional esté hacia tu madre hacia la línea de tu madre bueno indudablemente este por desgracia duró siete años más eh cuidándola con una enfermedad y eso quizá haya podido influir eh no lo sé me ha sorprendido también que justo eh en la rayita del nacimiento ha coincidido una de las una marca una de las marcas y eh justo un poquito antes eh un poco antes eh otra marquita y eh yo de siempre tengo eh y he tenido como la primera imagen que yo recuerdo de mi infancia debía de tener como tres añitos y medio tres años y medio tres años y medio y fue eh cuando se llevaban a mi abuela eh en una ambulancia a morir al pueblo se la llevaban eh con mi madre con mi hermano con meses eh que entraba en la ambulancia se la llevaban al pueblo y yo me quedaba en casa de los vecinos a comer eh pero no no llegaba yo creo a tener cuatro años y recuerdo esa esa imagen esa imagen esa imagen eh eh bueno como si fuera ahora mismo eh pues que 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 es un impacto emocional claro y entonces esa es una situación que merece trabajarse sí o sí porque luego tiene eh repercusiones en en el día a día actual vale otro punto interesante que has comentado es lo de la marca del nacimiento nuestro nacimiento puede ser muy traumático dependiendo de cómo haya sido indudablemente no tengo eh claro pero no tenemos conscientemente el recuerdo pero el inconsciente lo tiene todo sí sí por eso se mantienen los efectos porque esa información está en nosotros vale esa información la podemos sacar si está en nosotros lo único que tenemos que hacer es facilitarle al cerebro que nos muestre simbólicamente que hay ahí no necesitamos que sea lo real repito bien no tienen por qué ser imágenes clarísimas y como si lo estuviese viviendo ahora no con que venga una imagen simbólica que active mis emociones con eso se es suficiente para resolver para liberar toda toda esa cara emocional vale entonces pues ya esa marquita que has puesto en el nacimiento también es otra otra pista de un elemento importante a ah bien llegaste al final al final de la línea sí sí llegué al final vale y seguían las sensaciones no mucho menos mucho menos mucho menos bien eso lo que nos está indicando es que que cada vivencia posterior va añadiendo más carga emocional por eso según nos vamos a hacer atrás estamos perdiendo fuerza pero si hemos llegado a la concepción y todavía tenemos sensación nos indica que hemos heredado esa información de atrás si quieres simplemente puedes hacer el ejercicio de poner volver a contactar con la sensación y luego pones el boli en es una figurita o o en la posición donde ubicarías a mamá y luego en la posición donde ubicarías a papá y así puedes identificar de qué rama estoy heredando esa información que hay ocasiones que viene de las dos ramas pero hay otras que no que es muy específica de un personaje solo hombre emocionalmente yo he podido heredar emociones totalmente diferentes de mi madre que de mi padre totalmente diferente bien pues tienes ahí la herramienta para hacer la exploración bien te dibujas ahí ese árbol parecido al de la diapositiva y vas testando vas poniendo el boli y vas viendo con qué personajes se activan más las sensaciones con cuáles menos y ya vas viendo por dónde están los enlaces y luego el resto es permitirte imaginar generalmente pensamos que lo que imaginamos viene de la nada y en el fondo no es cierto bien esto se da mucho en el arte en el arte cuando un un artista crea una obra y dice dónde te has inspirado eso que te inspira en el fondo no es más que el reflejo de la información que tú ya traes porque dentro de ti ya está esa tendencia por lo que en el arte normalmente lo que se expresan son los transgeneracionales la información que heredo de mis antepasados cuando cuento historias de ese estilo cuando hablamos de las musas de los artistas de las musas de los artistas yo creo que ahí hay una mezcla total entre la imaginación y las emociones claro pero repito es que la imaginación no es libre tú no puedes imaginar de la nada siempre tienes que tener referencias y esas referencias muchísimas veces son las historias de nuestros antepasados entonces el arte es una herramienta que te permite expresar soltar esa carga emocional que tú has heredado si tu arte no es catártico es decir no te permite expresarlo todo al final te quedas atascado en un estilo y no evolucionas bien estás una y otra vez representando el mismo conflicto las mismas emociones mientras que si si es catártico si te está sirviendo para liberarte vas cambiando de historia que contar bien luego el arte ya nos está dando pistas de que herramientas como esta de la línea del tiempo que deprimidas dirías pero te lo inventas todo esto que va a tener que ver con la realidad en el fondo tiene todo que ver porque no creamos de la nada no inventamos de la nada todo parte de la información que ya contenemos y sobre todo experimentarlo uno mismo lo experimentas miras a ver si funciona y si funciona pues mira ya está de acuerdo muy bien pues una vez tenemos la línea del tiempo y ya hemos identificado las situaciones pues lo que nos queda es volver a repetir el mismo proceso que vimos la semana pasada el proceso de sanar en profundidad los recuerdos los conflictos emocionales que hayamos que hayamos vivido con eso con este sistema con este procedimiento trabajamos mucho más profundamente que un único recuerdo bien porque hay momentos en que hacemos preguntas abiertas y cuando haces una pregunta abierta tu cerebro saca la información de todas sus vivencias todas incluidas las del transgeneracional bien luego haciendo un procedimiento de este estilo puedes lograr una sanación mucho más profunda que no simplemente tratando la película de ese recuerdo específico de acuerdo muy bien pues entonces nos quedan 20 minutillos si alguien se ofrece voluntario para empezar a trabajar algo alguna situación lo que vamos a hacer es porcentrarla ver cuál es el conflicto del que vienen esos síntomas y luego intentar encontrar ese recuerdo inicial el desencadenante y empezar a trabajar un poquito con él que luego quedará de deberes para casa ya continuar el proceso completo así que si alguien se anima encantado yo vuelvo a incidir bueno antes no me he disculpado por el por mi incorporación tardía el problema ninguno yo vuelvo a incidir un poquito en el problema que ya te comenté os comenté del temblor claro es un temblor que se me pone más de manifiesto en en las manos y sobre todo en la mano dominante a veces se pone de manifiesto también en la cabeza incluso en la glotis por lo que hemos y hemos estado viendo en la sesión de hoy bueno pues hace diez años tuve un episodio cardiovascular que me dio un un infarto y fue pues a raíz de quizá lo llevaba un poquito antes pero bueno pues llevo en tratamiento pues eso esto en el año dos mil diez once años llevo en tratamiento tomo pastillas para paliar un poquito el temblor pero bueno pues es son tratamiento farmacológico de tipo paliativo no es curativo me han dicho que efectivamente no no es no se cura y que bueno pues si se puede paliar no tiene nada que ver con el Parkinson pero pero bueno pues hay hay en algunos momentos en los que me influye en las actividades diarias por ejemplo me han modificado bastante pues el tema de la firma o el tema de la escritura a la hora de estar escribiendo en la en el portátil pues lo domino peor que si estoy en el en el ordenador con el teclado grande claro hay bueno pues o al coger un vaso o el tomar sopa o vale bien recordamos un poco temblores importantísimo los temblores son el mecanismo que tiene el cuerpo para soltar tensión muscular es el mecanismo natural para soltar la tensión muscular de hecho incluso podéis buscar por internet un vídeo de un oso polar perseguido por un helicóptero y cuando lo capturan al oso el oso empieza a temblar todo el cuerpo del oso empieza a temblar porque es el mecanismo natural de soltar toda esa tensión entonces asociar el temblor con enfermedad no tiene sentido en tal caso podrías asociar el temblor con sanación porque el cuerpo está intentando soltar eso que le sobra bien por esa parte esa argumentación ya debería tranquilizarnos un poco deberíamos decir bien bueno si mi cuerpo está sacando está soltando tensión entonces va a mejorar otra cosa es lo que nos nos dificulta si miraron si miramos lo que nos dice el diccionario sobre los temblores nos habla de nuevo tercera etapa embrionaria es decir tiene que ver con conflictos de desvalorización sería un conflicto de doble obligación de nuevo estaríamos en ese tema de quiero hacer algo y no me dejan o no quiero hacer algo y me obligan y entonces en crisis epileptoide que eso es a mitad de la fase de sanación se descarga toda esa tensión que está acumulada en el músculo por ese conflicto de doble obligación de tener y no tener vale bien pues entonces si lo llevamos a las manos tiene que ver con conflictos de tener o retener que en este caso si hay doble obligación sería quiero tener algo atraparlo con mi mano pero no debo tenerlo o no me dejan tenerlo o yo quiero soltar algo y me obligan a retenerlo también las manos tienen que ver con el trabajo y simbólicamente tienen que ver con mi padre por tanto esos conflictos los podríamos llevar a situaciones reales como si yo quiero retener un puesto de trabajo y no me dejan podría tener esa doble obligación si quiero retener a mi padre pero se va también podría expresarse en la mano ese conflicto ¿cuándo empezaron los síntomas? ¿en qué año? pues mira ahora que lo dices pues probablemente a poco de fallecer mi padre vale pues entonces tenemos una situación vamos que le podemos poner todas las estrellitas de posibilidad bien entonces ya estaría centrado intentaríamos empezar con esa situación si con eso notamos mejoras pues está claro que estaba enlazado y si no pues se puede buscar cualquier otra de todas maneras cualquier situación que trates y vacíes emocionalmente va a representar una mejora en tu vida o sea que el tiempo perdido no es nunca ¿vale? muy bien pues vamos entonces a a tratarlo el otro día hiciste la programación tienes una palabra ya programada para librar sí dímela para tenerla yo por aquí agua agua perfecto bueno pues como ya hemos hablado de una situación que es emocionalmente potente siente el cuerpo olvídate de todo ¿vale? no vamos a recordar nada en este momento simplemente siente tu cuerpo y me puntúas entre 0 y 10 cuál es la intensidad emocional que notas pensando en el problema quieres decir no 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 sintiendo el cuerpo ah ahora 7 un 7 vale ¿cuál sería la parte del cuerpo que más activa está? quizá el pecho el pecho vale pues llevamos la atención al pecho primero decimos nuestra palabra y vamos respirando observando cómo cambia el pecho agua agua simplemente lleva la atención al cambio de sensaciones en la respiración cada vez que dices la palabra agua 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 vale va cambiando el cuerpo sí se va relajando punto punto a de nuevo si antes era un 7 ¿cuánto tendrías ahora? 5 un 5 continuamos agua 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 vale vale ¿qué vas notando? sí más relajado ¿cuánto? ¿por dónde irías ahora? ¿puntúa otra vez? 3 un 3 muy bien pues continuamos intentamos llevarlo a hacer agua agua Agua. Dos. Muy bien. Continuamos un poquito más. Agua. 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 Muy bien. Muy bien. El último punto. Agua. 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 Relajado. Muy bien. Vale. ¿Os acordáis que había que hacer esto? Es decir, bajar toda la tensión emocional porque si nos vamos a meter en un recuerdo van a venir más emociones. Se nos suman y entonces nos podemos quedar un poco bloqueados. Entonces, siempre nos interesa llegar a ese estado de calma para dar el siguiente pasito. Entonces, vamos a hacer un poquito ese proceso de contacto con tu padre. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando escuchas estas palabras? Se vuelve a activar. Sí, pero poco. Más suave, ¿no? Sí. Puntúame para que yo sepa por dónde vas. Cinco. Un cinco. Perfecto. Agua. 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 Relajado Perfecto Mira, por casualidad Jesús nos ha dejado el agua ahí corriendo También un río que teníamos Vale Pues entonces Estás ya preparado para Conectar con tu padre ¿Sí? El cuerpo está tranquilo Vale Pues vas a imaginar a tu padre delante Y vas a coger sus manos con las tuyas Y me dices que hace el cuerpo Relajado, tranquilo ¿Qué quieren hacer tus manos? Tranquilizarle Vale Pues tranquilízale Pero deja que las manos lo hagan Si necesitan abrazar Si necesitan acariciar Lo que necesitan hacer Imagínalo Despedirme Eso es De vez en cuando Voy repitiendo tu palabra Agua Y deja que tu mente Haga el proceso Él quiere despedirse también Eso es O sea, coges todo lo que te quiera decir Abres tu cuerpo Agua Agua Bien Bien Lleva la atención a tus manos de nuevo Mira a ver ¿Qué quieren hacer tus manos? Sí Acariciarle Bien Pues lo haces Agua Agua ¡Gracias! Vuelves de nuevo a llevar la atención a tus manos. Fíjate qué quieren hacer. Quisiera incorporarle, pero no puede. Está en la cama. Bien, en tu mente ya sabes que todo puede ser mágico. Luego utiliza la magia que necesites para incorporarle y que tus manos puedan hacer lo que necesiten hacer. Lo siento en la cama. Seguimos hablando. Perfecto. Agua. Agua. Intenta soltar el aire por la boca para que la mandíbula caiga un poco y te va a resultar más fácil relajar. Agua. 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 Está tranquilo Estamos tranquilos Perfecto ¿Qué quieren hacer tus manos ahora? Abrazarle Pues te dejas Sí Te dejas llevar totalmente El abrazo Y disfrutas de ese abrazo Siente como tus manos Abrazan Siente lo que abre Agua 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 Estamos relajados Vale Volvemos en los manos ¿Qué quieren hacer? Acariciarle Muy bien Pues volvemos a acariciar Disfrutando de cada contacto Dejándonos llevar Agua 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 Estamos relajados Vale Una última vez ¿Qué quieren hacer tus manos? Darle otro abrazo Pues déjate llevar Disfrútalo Agua Agua Muy bien Perfecto Vale, pues Sienta tus manos Mira a ver Cómo las notas ahora Bien Solo hemos empezado un poquito el proceso Bien, que es precisamente El ponerte en contacto con Qué necesitaban hacer las manos Permitiendo que ocurra Para desbloquear Vale, pero necesitamos hacerlo completo Porque detrás de todo eso Están los juicios sobre qué hice Sobre qué se pudo hacer Qué pasó, qué no pasó Bien Pulpas y todas esas historias Que también hay que vaciar Porque están detrás De El conflicto Sosteniendo el conflicto Y aparte Las creencias Bien Si nos han dicho los médicos Y nos han repetido Que soy la autoridad Esto no se puede curar Tengo que deshacerme de esa creencia Para permitir que mi cuerpo Lo cumpla Porque si no Mi cuerpo va a cumplir Aquello que cree Es que el tema El tema El tema No es que no se pueda curar Es que Como alternativa Al tratamiento farmacológico Ahora resulta Que hay Una técnica Una técnica Una técnica Que Se llama IFU Que Aquí en Madrid Única y exclusivamente Lo hacen en el Hospital Madrid De Móstoles Y entonces Lo que te hacen Claro Como Yo fundamentalmente Es en la mano dominante La mano derecha Pues en el hemisferio izquierdo Te hacen Una pequeña cicatriz Pequeño quemazón En la zona Del cerebro Del tálamo Que te produce El temblor Y Mediante esas Con control De resonancia magnética Te eliminan El temblor Te eliminan El temblor Han empezado A hacerlo En el Hospital Universitario De la Sanidad Pública De la Seguridad Social En Santiago De Compostela Pero Es el único sitio Dentro de la Sanidad Pública De España Donde se hace En el resto En Pamplona En Barcelona En Valencia Y en Madrid Se hace De forma privada Ya ¿Sabes cuánto vale El tratamiento? 20.000 euros Mira Fíjate El tratamiento En lo que se basa Es en eliminar Una red De neuronas Sí, sí Efectivamente Las neuronas Que parece Que no tienen Un buen Funcionamiento Una buena conexión Entonces Esas Las eliminan Y entonces Automáticamente Claro Te eliminan Del temblor Claro Ese es el tratamiento Bueno Mira Si ponemos El simil Con el coche Sería Yo llevo Mi coche Al taller Porque Me tiempa Bien Y entonces En el taller Me dicen Mira Lo que hay que hacer Es quitar un cacho De tu coche Para que deje de temblor Si a mí me dicen Eso es A ver Si el coche Venía con todas las piezas ¿Cómo es que le vas a quitar Piezas para que deje de temblar? Será Que tendrás Que arreglar Alguna pieza Bien Si vamos al cerebro El cerebro Es un órgano Plástico Utilizando la terminología Neuronal Plástico Plástico Significa que El cerebro Se estructura Y se desestructura A través de la experiencia Según va teniendo experiencias Va conectando neuronas Y va desconectando otras Por tanto Quemar una serie de neuronas Lo que significa es Soy un poco bestia Porque no sé cómo hacer Que el cerebro Reaprenda Que eso No debe estar conectado Y como no sé hacerlo Lo hago lo bruto Elimino Lo que haya Bien Lo que estábamos haciendo antes Es precisamente Darle la información Al cerebro Para que Reconecte Las neuronas ¿Qué necesitaba el cerebro? Ese contacto Y no lo tenía Bien Entonces Él quería contactar Pero También hay otra parte Que le está diciendo Pero no puedes tener Ese contacto Bien Al imaginar Que hemos hecho El cerebro quiere contactar Y le está diciendo El cerebro Sí Vas a contactar Y vas a acabar Ese movimiento Todo eso Que aparentemente Es algo externo En tu cerebro Está produciendo Cambios internos De reconexión De neuronas Bien Está produciendo Cambios reales Pero además Son cambios reales Específicos No es quemar Un tocho de neuronas Y a ver qué pasa Bien Porque creo que todavía No tenemos esa tecnología De saber exactamente Cuál es la neurona Individual específica Que tengo que tocar Sino que bueno Toda esta parte Y a ver qué pasa Y a ver los efectos secundarios También Bien Pero eso mismo Lo puedes lograr tú Entrenando a tu cerebro Según haces este proceso Tu cerebro está cambiando Bien Entonces la neurología Es un poco Bueno Pues igual que toda la biología Vive en la esquizofrenia Por un lado Están descubriendo Cosas maravillosas Alucinantes Y por otro lado Siguen anclados En la visión Mecanicista Del relojero De hace 200 años Y es A ver No me puedes decir Que el cerebro es plástico Y luego me lo tratas Como si fuese un reloj A ver Aplica las soluciones Que estás encontrando ¿Cuáles son esas soluciones? Pues tendrás que estimular El cerebro Para que haga el cambio No seas bestia Y metas ahí A cortar o a quemar Bien Entonces Yo te propongo Utiliza Las herramientas propias Del cerebro Y mira a ver Si te acaba de funcionar Menos de 20.000 euros Te va a costar ¿Cuánto te ha costado respirar? Pero ya no es por lo que cueste Sino que efectivamente Es decir Desde la neurología La neurofisiología Se habla de la plasticidad del cerebro Y sobre todo En la tercera edad O en las personas mayores Se habla Del envejecimiento activo Y de De que el cerebro Es plástico Y de la plasticidad Del cerebro Y de que Las conexiones cerebrales Pueden perfectamente Manteniendo el cerebro Activo Bueno Pues hasta el fin De nuestros días Eso es Entonces Eso es Ahí está Pues esto es Utilizar todas Todas esas herramientas Toda esa capacidad Que tiene el cerebro Reconocer que es El que coordina Todo el cuerpo Y que a través De su sistema De programación Nosotros Podemos modificar Conscientemente Lo que queramos Está claro que Dependiendo De la De lo complicado Que sea Esa programación Que lleva Pues tendrás que Repetir el proceso Más o menos veces Pero que al final El cerebro Reaprende Y genera Cambios reales En las neuronas Que eso es lo que parece Que 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 no les entra En la mente A los neurólogos Cuando hablan de plasticidad Es Se están Produciendo Cambios reales En las neuronas Luego Las estructuras neuronales No son el problema La estructura neuronal Está conteniendo Una información La información Es lo que tienes que cambiar Según cambia la información Cambia la estructura neuronal Esto para un informático Yo que vengo de la informática Es que me resulta obvio Bien Porque yo no ando cortando Programas Yo Reparo el programa Reconecto Piezas No me cojo el ordenador Y le digo Pues este trozo del procesador No me sirve Como que no te sirve Bien De programas Reconectas Y funciona Todo perfectamente O sea que Otro enfoque Vale Muy bien chicos Pues nada Alguna preguntilla Que queráis hacer Si no hay preguntas Lo dejamos aquí Nos vemos El viernes que viene Que ya es La última Sesión En la que os expondré Cómo se consiguen Nuestros objetivos Cómo Plantearnos deseos Y Metas Y alcanzarlo Qué es lo que está funcionando En nuestra mente Y qué no nos deja avanzar Y nada Viernes De dentro de 15 días Pues tenemos Este clase Última Especial Que no es clase Espero que sea un debate Entre todos Un intercambio De ideas De De sensaciones Y nada Os espero por aquí Hasta el final Bien Así que Un abrazo muy grande A todos Muchas gracias Muchas gracias Adiós Gracias Gracias